Es el que tiene la clave No puedo eliminarlo hasta que vea La clave Dámela o prepárate para sufrir No, aquí la tienes Por favor, no quiero problemas Demasiado tarde Ya tengo una clave Hola, hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué? ¡Ay, ya cállate, insecto! ¿Otra vez? Con el mismo saludo Ya me estás aburriendo Eres una basura ¡Oye, Vegeta! No le ves así a Edi Logan, idiota Él no es ninguna basura Solamente es un baboso Que hace videos para YouTube Este Homero, creo que mejor no me defiendas ¡No! ¡Ay, ya estoy harto de estar siempre rodeado de ustedes ¡Guereros de clase baja! ¡Oye! ¡Nano tonto! Además, si no existiera Edi Logan Tampoco existiríamos nosotros ¡Zoquete! Mira, eso sí es verdad Así que se me encontraron los dos ahora mismo Si no se me mande a chingar a sus putas madres ¡Ay, los odio! Y bueno amigos, como les estaba diciendo Hola, hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, seguimos jugando al Batman Arkham City Este es el DLC de Harley King La tercera parte Así que si no has visto la segunda ni la primera Te invito a ver las video respuestas O tal vez darle click a los vínculos que hay por aquí Por la pantalla Y bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado Esta es la venganza de Harley King Es un final alternativo de la campaña normal La compañía es excelente Pero su final no es muy bueno Así que este DLC trata de mejorarla Esperemos que lo consiga Y tenemos que ir a buscar a más cabrones Que tienen los códigos para abrir una puerta Que es la parte donde me quedé estancado Así que ya saben que lo pueden ver en el video anterior a este Y miren que rápido encontré estos insectos Bueno, aunque en realidad estos no son A la cara que tengo que buscar e interrogar Tiene una luminosidad algo homosexual Ya la van a ver cuando la encuentre Pero voy a esconderme detrás de esta pared Porque creo que Batman tiene ganas de hacer Lo que ustedes ya saben Cuando se acercan a una pared ¿Cuántos hay? Creo que hay tres Voy a ver si puedo matarlos con sigilo Porque me encanta matarlos con sigilo No por algo Uno de mis sagas preferidas Es la del Metal Gear Así que si a ti te gusta el Metal Gear Te recomiendo mucho este juego Te va a encantar O no, bueno Eso depende mucho ya de cada uno Pero te lo recomiendo este juego Vamos a ver si puedo quedar con sigilo Miren, miren, miren La primera víctima Y los otros idiotas Ni cuenta se han dado De aquí Me encanta Me encanta ver como Batman mata con la ala Los asfixia Es el ataque más poderoso de Batman No hay ningún ser humano que pueda resistirlo Salvo la zaparantija de Krillin Que no tiene nariz Miren mi batimóvil A la flaca Te doy una vuelta Ay, qué asco Yo no voy en esas carcachas, tonto Entonces me voy a tomar mucho por culo Tenemos que seguir matando a estos cabrones Pero abajo tenemos uno con escudo Y yo le tengo mucho miedo A la gente que usa escudo Así que voy a matar primero a este Que no tiene nada Ahí voy Miren cómo bajé No hice nada de ruido No me vieron Listo Vamos a ver, no te queda uno Corre, 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 corre No vayas a voltear No vayas a voltear Ah, pero qué hice, carajo La cagué No me vio Duérmete niño, duérmete ya O viene Robin y te la comerá Cantar y bailar Y bueno, no veo por ningún lado al cabronzote que tengo que interrogar y hacerle su entrevista de trabajo ¿Cuál entrevista de trabajo, esa bandija? Ah, claro Es verdad, tenía que pedirle los códigos de la manera más amable que por favor me los dé Ah, pero no la encuentro ¿Dónde te has metido? ¿En dónde estás? Sal de una vez Me voy por aquí A ver, creo que por aquí está Sí, allá está Sí, sí Ya lo vi Le dije que tenía una luminosidad algo homosexual Imagino que sus polis eran una trampa para pillar a Batman Batman, está aquí Ah, y otra vez está aquí El pendejo del escudo No quiero que me revienten el ojete Adiós Sube rápido, cabrón Ah, me están disparando Aquí está la perra Madre de cabrón Oh, mierda Ah, no, 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 no No tengo que matarlo porque si lo mato Oh, tengo que empezar todo del comienzo Empezar del comienzo Qué bien son esos No, 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 aquí no te voy a matar Tengo que alejarme Y matar Ay, coño, casi me cagan No te acerques, chivo Les digo que tengo que alejarme Y matarlo uno por uno Porque se me va a ir la mano Le voy a acabar al cabronzote este Que se tiene que morir último Así que me voy para arriba Como estos cabronzotes no pueden seguirme Voy a hacer que se despisten un poco Y una vez que estén separados Si es que se separen No se queden ahí Por favor, sepárense Ahí está Bien, bien Se están empezando a separar Y mientras lo hacen Les voy a comentar algo Que tal vez no les importe, ¿no? Pero hay que comentar algo Para que no sea el gameplay tan aburrido Mi PC Bueno, si es que a esa porquería Se le puede llamar PC Mi computador está En sus últimos días Está hecha una mierda No creo que me dure mucho tiempo Por eso que no estoy subiendo videos tan seguidos Porque estaba editando una parte Se me colgaba Se me cerraba el Camtasi Studio Ya me tenía Lleno los cojones Porque no podía hacer nada Prácticamente Avanzaba un minuto de gameplay Y comentado Y a la mierda Se me cerraba el puto programa Y Ay, tenía que volver a abrirlo Y volver a editar las partes Y pues ya se imaginarán las ganas Que he tenido de romper esta computadora Pero lamentablemente aún no puedo Así que Pues voy a juntar un poco de dinero Para ver si cambio de computadora Y poder hacer los gameplays Más seguidos Y bueno, vamos a ver cómo van estos Otra vez volvieron a pegar No joda Cómo lo cuidan A la huevona esa Ni que estuviera tan rica Pero ahí no quedan muchos Ay, pero mi vida también Se ha hecho una porquería Vamos a jugar Con un poco de calma Porque no quiero Morir y volver a repetir todo O no quedan nada Quedan tres nada más No, no, quedan cuatro Y este tiene arma Muérete Así me gusta Ahora quiero que vengan aquí Vengan ¿Acaso no me han visto? Aquí estoy Hola, soy Batman ¿Qué? ¿No te acuerdas de mí? Está con su escudito El huevón Trae para acá Gilipollas Y viene, viene, viene Ah, me va a matar Qué fragilidad Por Dios ¡Yahú! ¡Mira! Suena que te era uno Así es Y voy a destruirlo Ahora mismo No joda ¿Qué está haciendo? Ah, pero miren Está orinándose de miedo Dame la clave Sí Sin problema ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías Nunca he tenido la menor duda Ya están todas las claves Próxima parada Harley Quinn Y bueno amigos Ya tenemos la misión cumplida Ya tenemos todos los códigos Que necesitamos Para abrir la puerta Que está bloqueada Y supongo Que ahora tenemos que ir Hacia esa puerta ¿Dónde era? Ahí está El símbolo afeminado De Batman Bueno solamente es cuestión De ir hasta allá Ahora Puta Me están disparando ¡No! ¡Corre Batman! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Chucha! Eso dolió Vamos Murciélago Está cerca Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Me pregunto Si volvería a jugar Con Robin En algún momento ¡Ah! ¡Me choqué! ¡Qué murciélago más huevón! Aquí está Y ahora Claro Esa es la puerta No Ah ya de verdad Los códigos A ver Como ya soy un puto hacker Lo voy a hacer Rapidísimo Le cambié la contraseña Oh Se abrió la puerta Y bueno amigos Ya abrimos La puta puerta Esta Espero que este video Les haya gustado No olviden que pueden Dejar aquí Debajo sus comentarios Yo voy a cortar Hasta aquí Esta tercera parte Obviamente tendremos La cuarta parte Mañana o pasado Todo depende de ustedes Con sus comentarios Y sus likes Ayuda mucho al canal Y ya nos vemos Hasta la próxima amigos Adiós ¿Qué? ¡Ay ya cállate insecto!